Buenas a todos y todas, soy Mote81 y vamos a continuar con el octavo capítulo de Traped Dead. Nos quedamos, si os acordáis, aquí en la tienda de armas. Salimos por esta alcantarilla y nada, matamos a todos estos, cogimos una granada que la lancé aquí. Mira, este se ha quedado aquí. Se ha quedado de rodillas este. Y nada, cogí otra granada que había allí y guardé en este punto de aquí. Y ahora hay que continuar y la verdad es que no sé muy bien. Ah, vale, por aquí hay que continuar. Vamos a ver qué hay por aquí. Un grupito de zombies. Un zombie solo. Aquí abajo ya está cerrado. Yo creo que si puedo pasar sin que esos me vean, mejor. Ahí hay algo. Vamos a ver. Tú, vente aquí. Tú, vente aquí. Y tú, vente aquí. Ya estamos con que el F3 a veces no me funciona. Y se va todo como un poco con... Hace lo que les da la gana. Va todo el rato como con desfase. No sé por qué. A ver si puedo pasar sin hacer mucho ruido. Estos no parece que me hayan... Que me hayan visto. Mejor así. A ver, estos son los peligrosos. Vamos para allá. A ver, equipemos las armas porque... Como lo he visto, cuando sales y entras del juego se desequipan. A ti con la escopeta por si acaso. Y a ti con el hacha. Vale, un poco de pausa. Que se me vienen encima. Va con retraso. Mira, se me ha desmarcado el puto bate. No sé si son cosas del programa de grabar. Que me hace que vaya los fotogramas muy bajos. O... O bugs del juego. Pero hace cosas raras el juego de vez en cuando. Me responde lento. Y eso que no está conectado a internet. ¿Sabes? Es que no debería... Vale, le voy a dar sin estamina. Vente para acá. Vente, vente. Vamos un poco de relevo. Vento allí. Vente a este. Pausa. El 3 va a cambiar. A este. Y no ha cambiado porque no le da la gana. Ha llevado dos factores del este porque sí. Nada, eh... Hacen lo que les da la gana. Yo flipo. Rematarlo. A este le he dado la orden de golpear a este. De hecho está en rojo. Todo el mundo ve que está seleccionado en rojo. Y tengo seleccionado a este. Con lo cual le voy a estar sacando. Y hace lo que le da la gana. ¿Ves? Cliqueo allí. Y tarda un rato en reaccionar. No sé por qué. Pero además con todo. Cuando le doy al F para cambiar de personaje. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una granada. ¿Quién lleva la otra granada? ¿El comisario? Pues... Pilla tú la granada. A matar zombies. Que no me deje nada. Punto de guardado y munición. Vale. Vamos para allá. Solo me queda un botiquín. Por desgracia. Balas. Es lo que parece que vamos bastante sobrados. A lo mejor tenemos que usar más balas y botiquines. Es que me molan el bate este. Lo veo efectivo. Ahora está yendo todo bastante bien. Responden rápido. Es una monja, ¿no? Madre mía, es el privilegio. Taca, taca. A ver, es lo rápido la monja. Quien tiene menos munición. Este va... Plaga, vamos a por este. Voy a grabar en el punto. Pero voy a seguir, que no llevo nada jugado. A ver, todos allí. 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 Y ahí. Y punto guardado. Puta madre. Vamos por aquí. Vamos todos. Vamos todos. Vamos a pegar uno, otro. Al médico siempre le dejo un paso por detrás. A ver, es que la tienda de armas no sé... Vale. Voy a haberme fijado si había alguna puerta que se abriera. Vale. Vale, no, 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 no. Tengo que entrar a este. Tengo que entrar a este. El médico va a abandonar. Me imagino que la tienda estará al final de todo. Pero no lo sé. Puede que sí, puede que no. Por aquí. Tuvente por aquí. Que no quiero pillar al médico por detrás. Entonces, kit de primeros auxilios. Bien. Queremos curarnos. Por ahí abajo hay más peña. Aquí. Y coge esto. Y vamos a matar a estos. Este. Y tú a esta. Dice, mira, el sexy. Uy, 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 uy. Dale. No sé dónde está la tienda de... De munición. Estará al final, ¿no? A ver, por aquí... ¿Esto? ¿Sí, no? Esto es la tienda de... De munición. Tendría que entrar por el otro lado. A lo mejor hay que entrar por la... Por la tienda de al lado o algo de eso. ¡Ah! Madre mía, ¿ves? Esto es lo que no... Dios, ¿de dónde salen todos esos? Me vería que no estaban allí. Vale. Antes de que la liemos parda, tú por aquí. Te vas a poner aquí y acabarás usando la escopeta. Es que no quiero usar la escopeta, la munición. Tengo poca munición. Ponte aquí, pero que te acabaron. Ay, no, que no le he dado a golpear. Ahí está. Vale. Tú... Pípaté una pipa. Si es que te da la gana. Le pegas un tiro a ese. Bueno, no. Le pegas un tiro a ese. Y tú le pegas un hachazo a este. Tú a este. Y tú huye. Y tú huye. Ya os podéis girar. ¿Qué más parece? A este. Y tú sí. Vas a pegar un escopetazo a este. Buena. Muy buena. Muy buena. Tú te vienes aquí. Tú disparas a este. Y tú también vas a disparar a este. Son muy duros. Voy a ver dónde ha pegado. ¿Dónde ha pegado? No quiero avanzar hacia aquí y traer más zombies. Aunque, bueno. Me he liado a tiros. ¿De dónde salen todos esos? Madre mía. La... Se va complicando. Tú. Tú tienes que disparar. A ese. Y tú escopetazo aquí. Ahora lo tiene que recargar. Se va a llevar un porrazo. Ahí el médico. A pesar de estar a bocajarro. Mira tú que ha fallado. Ay, se vuelve complicado, ¿eh? Sobre todo es gestionar a todos. Porque como es que no disparan solos. Tienes que ir tú disparando por ellos. Claro, quitas el pausa, haces un disparo. Pero es que entonces el otro tipe no ha podido... No ha disparado solo. No... No entiendo muy bien eso. Corre. Y el médico que ha recargado, pues me haces un escopetazo aquí. A ver. Te he dicho allí y corriendo. Uf. Es horrible, ¿eh? La... La... El sistema de... De manejo. La verdad es que... O hay algo que no sé, o... O es un tanto deficiente. No te quedan balas porque ven aquí corriendo. Pero corriendo como un desgraciado. Y tú te vas a dar allí la vuelta. Mira, ¿veis? Y este por qué... O sea, el policía por qué no está corriendo a donde le digo que corra. Y el médico por qué no corre a donde le digo. O sea... Me está empezando a... A... Mosquear mucho este juego, ¿eh? Uf. Y ahora el protagonista ha muerto. Nada. A volver a empezar. Madre mía. Madre mía. Encima vienen estos. Uf. A ver cómo lo gestionamos. Es que por lo visto nos le puede dar órdenes en pausa. Con lo que ya... Apaga y vámonos. O sea, no me dejas... Recarga. O no vas a recargar por dártelo en pausa. O sea... F3. Tú también tienes que recargar. Me va a tener que equipar la granada. Tú... Me va a tener que venir corriendo hasta aquí. ¿Ves? Ahora se lo da en pausa y funciona. Hacia allí. ¿Obedeces? Sí. Bien. El madero. ¿Equipas la granada? Sí. Bien. Bien. Médico. Vamos a repliegarnos por aquí. Vamos a como darle la orden y nada más soltarlo. Quitar el pausa para que la acepte. Voy a disparar a este. Está más cerca. Vale. Le están moviendo todo. Voy a quitarle la pausa y voy a empezar a disparar a este componente. El primer lugar donde puedas encontrar lo que necesites es este. Vale. De puta madre. Pero... Me importaría no quitarme la... Esa granada ha estado bien. Por fin. Algo que me sale un poco decente. Vale. Equipate la pistola. Y dispara a ese. Dispara a ese. Y tú también. ¿Lo ves? No disparan solos. Cosa que me saca mucho de quicio. Ya sé que estoy siendo un poco pesado y orica, pero... Estas movidas me sacan de quicio. Vale. Pura a este. Claro, como no he estado disparando con los otros, pues se acercan. Vale. Y ahora el médico lo debo mandar aquí. A que me cure a este. Tú. Pégale un tiro a este. Y tú. Pégale un tiro a el vuelo a este. Mierda. Vienen por la izquierda. Vienen por la izquierda. Vale. Al menos me los he curado. Hacia aquí me da miedo acercarme por esos. Menos mal que usó la granada y me he cargado unos cuantos. ¡Ay! Por ahí han salido más. ¿Puedo meterme en la tienda? Es que la tienda me da un miedo. Me da un miedo que me van a trincherar de mala manera. Solo puedo dar a venir de un lado, pero también no puedo huir. Y con los zombies lo peor que puedo hacer es arrinconarte porque corres más que ellos. Nada. Toca turno de alejarme. Voy a retirarme hasta aquí atrás. Tenemos que no me hagan... Un... Quito pausa para que obedezca la orden. Quito pausa para que obedezca la orden. Y quito pausa para que obedezca la orden. Vale. Ahora técnicamente están los tres corriendo. Vale. El primero me ha llegado. Pégale un tiro a este. ¡Vamos! Carga. Pausa. Entonces vamos a este. Este podía ponerse la escopeta. Vale. Tenemos ya balas. La escopeta la verdad es que mola. Hace daño a todo el mundo. ¡Uff! Mira. Como no he estado quitando la pausa en el último momento. Vale. 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 Puedes pegarle un tiro a esto, ¿no? Que me dan balas. Vale. Ahora. Disparo. Policía. La vuelta. Tú sigue acribillando. ¿Por qué al madero no le da la gana obedecer? Tú allí. Tú, pues me van a meterle un escopetazo a este. Puta madre. Madero. Veo que sigue sin querer obedecer. Me han retrocedido al que no quería. Tú le pego un tiro. Y tú allí. Retrocede. Vale. Vean. Una bala, pues. A este. Uff. Y no he muerto. Vaya. El policía. Que pego un tiro aquí. ¡Uff! ¡Uff! Es que dentro de la tienda hay gente. ¡Madre mía! Es como que a la tienda no había que entrar. Al final de la calle hay más gente. No puedo retroceder hasta allí. Vale. Más o menos puedo retroceder hasta allí. F2. Tiene que recargar. Vale. F1. Tiene que recargar. Y F3 puede pegar un balazo. Le va a pegar algún gordo de estos. Vale. Ya lo ha pegado. Tú. Policía recarga. Médico retrocede. Aunque bueno. No, no, no. No retroceda. Es que va un primer escopetazo aquí. No. Hace. O sea. Si le das una primera orden. Obedece. Da igual que se la corrija después. ¿Veis? Le da que atacara a este. Se va a ir hasta allí. Va a girar. Da igual que se la canceles. Me saca un poco de quicio, eh. Tú puedes meter un par de tiros aquí. ¿Ves? Y como le he cancelado la orden a mitad. Pues anda un poco. Luego se gira allí. Y ahora no va a querer moverse. El médico no va a querer moverse. Para aquí. Y para aquí. A ver qué pasa ahora. Siguiente ronda de disparos. Dispara. Y tú dispara. Dispara. Y dispara. Vale. Tengo que recargar. Y... La policía. Policía, por favor. Le estoy dando al F3. Gracias. Y remata a este. Vale. Ya ves cuando el médico va a meter los dos escopetazos. Y el uno. Que ya habrá recargado. Exacto. Vale. Muy bien. El médico ha fallado. Por favor. Le estoy dando al F3. Gracias. Si acabamos matando a Jan. Un puto zombie. Joder. Al que él esté viendo esto y diga que soy un pesado, un llorica o que no es tan fácil. Debería probarlo. Y si ya ha jugado, pues, si lo hace mejor que yo, enhorabuena. Yo soy un manco. Por lo menos, ¿ves? Secundario. Ahora lo hace. Tarda como siempre. Tarda como siempre. F3. Y se ha ido al F2. No sé por qué. Policía no le da la gana a darse la vuelta. Me parece aceptable, ¿no? Total, estamos perseguidos por zombies. ¿Qué más te da? Si te das la vuelta o no te das la vuelta. Uy, recarga. Recarga, por favor. Podríais disparar. Si os doy un objetivo, podríais disparar, la verdad. Pues que tengo que hacer el este. La mierda esta. No lo sé. Si alguien que sabe cómo se maneja este juego, que lo diga. Porque esto es horrible. Exacto, muy bien. Había oído como sonaba el latido del corazón, que suena siempre que... Que apuntas y le das a alguien, pero... Bien, bien, bien. Esa ha sido una buena racha de disparos. Uf, es que es eterno, ¿no? Si me dejaran para la discreción, pues... ¿Por qué el madero no se mueve? ¿Ves? Cuando estás tú solo... O sea, cuando me dejas solamente a uno, pues... Como que muy guay, pero... Tiene toda la pinta de estar diseñado para jugar a dobles o algo. Oof. Lo he pasado mal, eh Lo he pasado mal, mal, mal Esto ya quedan con vida Pero vamos Ha pasado ya bastante tiempo Lo vamos a dejar aquí Y ya veréis en el siguiente capítulo La verdad es que me ha quedado largo Así que Que nada, si os ha gustado, like, favoritos Y suscribiros, gracias por verme Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego